Las altas temperaturas y las precipitaciones registradas en los últimos meses en la Sierra Baja de Mezquital han sido factores para el desarrollo del dengue, una enfermedad tropical que en los últimos meses se ha presentado en las comunidades indígenas. Este padecimiento desarrollado a través de la picadura de mosquitos presenta síntomas después de un periodo de 4 a 7 días, tales como fiebre, dolor de huesos, dolor de cabeza intenso, dolor de ojos, erupción en la piel, náuseas, vómito, insomnio, comezón, falta de apetito y dolor abdominal. Solgenitsen Pinedo Muñiz, defensora de los pueblos originarios, destaca cuáles son las comunidades más afectadas con este padecimiento. Tengo conocimiento de 8 o 9 casos con esta enfermedad del dengue en la zona baja del Mezquital, entre ellos tres personas de la comunidad de Chimaltita, otras cuatro personas de la comunidad de Guasamota y una persona de San Lucas, San Lucas de Jalapa. A nivel nacional, Guerrero, Jalisco, Morelos, Michoacán y Veracruz concentran el 41% de los casos de dengue en todo el país. Y aunque Nayarit no tiene una alta incidencia, sí se ubica entre las entidades con mayor presencia de esta enfermedad. La zona baja del Mezquital es una zona muy cercana a Nayarit. Estamos hablando de que estamos en los límites precisamente de Nayarit. Las temperaturas son bastante elevadas, la humedad. Un factor importante para la proliferación es el mosquito transmisor y, por supuesto, las temporadas de lluvia. La especie del mosquito transmisor es un insecto doméstico que pica principalmente durante el día, tanto en interiores como en exteriores. Para evitar el estancamiento de agua y la proliferación de esta especie de insectos, se recurre a las siguientes medidas de prevención. Usa ropa que cubra la mayor parte de tu cuerpo. No exponerse a la picadura de moscos. Usa repelente contra insectos. Usa un pabellón o tela que cubra tu cama por completo. Instala mosquiteros en puertas y ventanas. Evita la acumulación de basura. No acumules agua. Lava constantemente los contenedores de agua, tinacos y cisternas. Utiliza larvicidas en contenedores para eliminar larvas de mosco. Aunque la Secretaría de los Servicios de Salud ha implementado varias medidas preventivas, tales como las fumigaciones, Solgenitz en Pinedo recuerda que anteriormente ya se habían implementado otras estrategias mucho más efectivas. Inclusive un tiempo hubo un programa en algunos municipios como esta mazula, también que tiene un clima similar al de la zona baja del Mezquital. Hubo un programa de descacharización que lo implementó la Secretaría de Salud. Se evitaron que se acumulara agua en muchos objetos que pudieran almacenar agua. En otro tiempo también observé que hubo algún programa de la Secretaría de Salud que facilitaron cubetas de pintura a familias que ese tipo de cubeta de pintura manejaba algún tipo de químico que era un repelente del mosquito transmisor, inclusive de muchos insectos. La pobreza y la desigualdad son factores que influyen en la transmisión del dengue, por lo que la Organización Mundial de la Salud la considera una enfermedad tropical desatendida. En zonas con climas tropicales como Guasamota y otras aledañas a Nayarit, es común que las personas duerman en los patios de su casa ante las altas temperaturas que se presentan durante el día y la noche. Si a esto se suma la falta de energía eléctrica para encender algunos ventiladores, la probabilidad de ser contagiado por alguno de estos mosquitos aumenta. De ello sabe Gaudencio Pinedo, uno de los sobrevivientes de dengue. Saber que estamos a una distancia muy lejana de donde se pueda diagnosticar de manera efectiva las enfermedades, estamos a cinco horas aproximadamente de la ciudad de Durango, donde pudieron proporcionarnos una información certera de los padecimientos que adquirimos mediante la situación que se está suscitando en la zona baja del mesquital. Son diferentes razones que a veces imposibilitan sobre todo a los ciudadanos que tengamos la manera de trasladarnos. Hay familias que no tienen los medios ni los recursos suficientes como para poder trasladarse a la ciudad de Durango para la atención médica en ese tipo de padecimientos. A pesar de las malas condiciones de la carretera que conduce de Guasamota a Durango, Gaudencio fue trasladado por sus familiares al Hospital 450, aunque no fue recibido para atención médica. En el caso muy propio de lo que me sucedió a mí, de este tipo de enfermedad, llegamos a algunos hospitales y no nos quisieron percibir. Entonces es allí precisamente donde identifica a uno que existen deficiencias o quizás no tienen los medios como para poder darle la atención necesaria a una persona que trae este tipo de padecimientos. Afortunadamente, reconoce Gaudencio, su familia pudo enfrentar económicamente su traslado, aunque hay quienes no cuentan con los recursos necesarios para ser atendidos. Si eso le sucede a uno que tiene un poco los medios como para hacerse llegar a que le den la atención, hay familias que no tienen los medios como para poder, pues en una palabra, tal vez no sea una condena vivir en esos lugares, pero son zonas que realmente son propias para que ese tipo de moscos se proliferen. Las personas en situación de pobreza suelen vivir en comunidades con mayor abundancia de vectores de dengue, pues las intervenciones para controlar la transmisión de esta enfermedad suelen ser menos efectivas. Además, la urbanización no planificada, la densidad de población y la movilidad humana son factores que favorecen la transmisión de este padecimiento. Con imágenes de Joel Favela y en la producción Adolfo Velázquez para Notigram, informó Carla Tinoco.